Estamos, 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 estamos ok Pues nada, aquí estoy en un videíto Voy a tratar de cantar una canción para todas las mamis del mundo En especial para la mía Que siempre, siempre ha sido un grande apoyo Y que precisamente en estos momentos ha sido mi más grande apoyo Y pues vamos a tratar de cantar esta canción A ver si me sale, ya tiene mucho que no canto Si me sale pues la subo por ahí Y si no sale pues la subo Y gracias, gracias, gracias A ti te encargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Aliente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi piel y el hundir A ti te dedico mis versos, mi ser, mi victoria A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Un hombre es un hombre común Como las margaritas Como las margaritas Su nombre es mi padre A ti que me diste en tu vida En tu casa de abril A ti me integré y te doy A ti te dedico mis versos, mi ferro y mi historia A ti me respeto, señora, señora, señora Y para no ser bajo al arque Esa mujer me llena a lo Es grita, mi amiga, gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre